Hola chicos, espero que estén super bien, porque hoy vamos a jugar Arsenal Antes, suscribirte, darle a like, comentar algunos trucos que te estepas de Arsenal Y si no sabes que es Arsenal, ese juegazo es un juego, pero es que buenísimo de Roblox Así que, vamos a comenzar Bueno, pues ya estamos en Arsenal y se puso del otro lado y tengo que girar Ok, y entonces vamos a jugar este juegazo como les acabo de comentar en la intro Y este juego tiene muchos trucos que yo la mayoría me sé, pero no sé si haya más Y por eso quiero que me comenten Por ejemplo, acabo aquí de hacer una eliminación sin siquiera disparar una sola bala Lo cual está muy raro de este juego y no me acaba de convencer Pero, bueno, algo es algo, ¿no? Y ya me están disparando, me tengo que cubrir aquí en esta pared Toma, muerto Este es un truco, la campeación Si te vienen persiguiendo, solamente escóndete y ya está muerto Por ejemplo, mi amigo es por acá No, 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 no ¡No! ¡Qué buena, qué buena me hizo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Oh! Ok Ok ¡Uy, toma! ¿Pero por qué no me dejó mi arma? Oh, yo quería que esa era mala Por ahí un tipo Ok, ya Ya, ya, ya Siento que alguien me va a montar ¿Por qué este armito? O sea Ah, no Es que voy a decir Porque hay algunas armas que es Por ejemplo Un sniper o una escopeta de esas pesadas Puede ser que se haga que tu jugador camine más lento Por ejemplo, esta arma me hace caminar un poquito lento Y es una desventaja que tiene el juego Pero que no es un poquito más realista Y acabo de recargar cuando no debí Porque debí meter una bala Y vi al tipo caer Pero simplemente no le presté mucha atención ¿Mato? Tengo muchas skills Y me acabo de Me sucio Me acabo de Este, como Matar a mí mismo Y yo no Yo no sé Pero tengo la mala suerte De que Nunca ¡Uy! ¡Qué tensión estaba ahí! Bueno Nunca tengo Tengo siempre la mala suerte De nunca quedar en lugares muy altos Por ejemplo ¿A qué me refiero? Como por ejemplo Nunca quedo en segundo Ni en tercero Ni en primer lugar Mucho menos No sé por qué tengo esa mala suerte Porque Siempre intento A lo mejor Lo más cerca que he estado De un nivel Más o menos decente Es en el quinto Y ni eso ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Uh! ¡No, no, no! Él me mató Pero yo lo maté Ah, no, no, no No sé qué pasó ahí Aquí estoy caminando Súper lento Toma Toma ¡No! Lo maté Pero él me mató a mí Ok Pero conseguí una nueva arma Entonces lo que importa Este Si no sabes De qué se trata este juego Déjame ponerte en contexto Este juego se trata De que tienes que asesinar A la mayor de gente posible Para conseguir el arma Verado No, no, no me acabo Ya me dieron un mensaje ahí Bueno, como decía Este Tienes que conseguir El arma dorada Que es una pistolita De oro Como el nombre Ya lo dice Y tienes que Matar a alguien Prácticamente Me están esperando aquí Chiquití, chiquití Me embarca, me embarca ¡Uh! ¡Qué buena me hizo! Bueno Y entonces Luego de que Mates O Elimines a alguien Con esa arma Lo que tienen Te van a dar Un arma Llamada Golden Knife O Cuchillo dorado Con el que vas a tener Que Intentar eliminar Otra persona más Para ganar la partida ¿Y cuántas kills Necesitas para tener Esa arma? La Golden Knife Necesito tener Treinta y dos Si no estoy mal Lo cual Nunca ha llegado Lo más cerca Que puedo estar De treinta y dos Es diez y nueve No puedo ser Te va a matar Y voy a decir Diez y quince Pero no Diez y nueve Diez y nueve Y ya Bueno Él tenía El Golden Knife O el cuchillo dorado Y eliminó Alguien de otro equipo Y automáticamente ganó Y como pueden ver acá En En la Parte posterior O superior Perdón Es como pueden ver Hay un Jugador que tiene Treinta y tres Kills Y eso es Porque ya ganó La partida Prácticamente Y le voy a dar A dos equipos Que me encanta El modo de dos equipos Uy Otra mi mapa favorito Vamos 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 Yes Este es mi mapa favorito Y vamos aquí Y Uy La pizza La pizza 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 Nadie está de mi equipo Oh no Si 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 está De mi equipo Esta pizza Esta pizza Me encanta Porque mira Hace Muchísimo De daño Mira Bueno Hace mucho de daño Si le das Porque si no No le das No se va Como cualquier otro O sea Es que hice muchísimo daño Hace como Cuarenta de daño Solamente que Tienes que atinarle Ya me olvidé La pizza Aquí Por estar Con la pizza Esta Ok Vamos a ver Voy a seguir Mira Treinta y uno De daño Estoy diciendo Que hace Muchísimo daño Uh Tengo cero Tengo cero No se porque Ven para acá Atrévete Ven Ese es hacker Porque le meto un tiro En la cabeza Si podrán ver Es más Lo voy a poner En En cámara lenta Miren Vieron O sea Está En cámara lenta Y del todo Y no Y le espera La cabeza Y no se murió No Me mató No puede ser Siempre Los dejo bien Tocados Le doy a doce De vida Si esa cosa Desaparece Toma Toma Un headshot Pero un headshotazo Morre Morre No Esta arma es mala Pero buena Tienes que tener Una precisión Del otro mundo Para poder Maniobrar Correctamente Esta armada Y no se que pase Pero no cambio De arma Oye Pero hay Muy poquita gente Porque Esas cosas Sonó mucho Hubo Una matela Que estaba ahí Bueno No se si es un hombre O una mujer O una chica Vamos a ver Por que no salta Que ella salto Y No 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 Pero que tiro El tiro más mejor Bueno El tiro más mejor Eso no tiene sentido Dios mío Me lo recachetea Me lo recachetea Y me recachetearon a mi Oh Bueno Esto yo le diría La mejor arma A mi vista De este juego Porque Vamos a ver Bueno Es que yo Simple y llanamente Soy súper Extremadamente Bueno Con esta arma Ya ven ¿Ven? Miren Bueno Sí No soy bueno En apuntar Ni mucho menos No sé No soy bueno En apuntar Pero Cuando le atino Adiós Dile adiós Otro vida No sé Por qué Algunas personas Pueden haber dudado Y ya me metró Bueno El punto es que soy buenísimo Con esa arma Como ya ven Uy Me tocó Esta arma No Ya ganó Pero no dijo En ningún momento Golden Knife Bueno Yo quiero ver Quiero que me comenten En los comentarios Ni modo Díganme En qué minuto Fue que salió En la parte superior Este Golden Knife O Como sea que lo estén Viendo ustedes Como arma dorada Digo Cuchillo dorada O Golden Knife De las dos formas Díganme En el minuto Que salió esto En la parte superior Porque yo sinceramente No lo vi Vamos a ver Uy Playa Uno de los mapas Más Buenos Que yo he visto Bueno Ante mi vista O ante mi decir Creo que este Es uno de los mapas Más buenos Porque Hay muchos lugares Donde campear Por más Feo Bueno No feo Sino Por más Como Raro Que se oiga Bueno Así es Por ejemplo Mira Ese camp El campeón Dí Cremio El campeón Porque aquí En este mapa El camp Es Es la maniobra Por ejemplo Si ese Si ese nickname Que está ahí Desaparece Es porque Va a venir uno aquí Y voy a esperar Con el arma ya recargada Muerto Buena 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 Mis felicitaciones Para este Tipo Mis felicitaciones Porque nunca Había visto Un tipo Que Me tirara Una bala De tanta Larga distancia Bueno De tan Larga distancia Así que Vamos a ver No puede ser Que me hayan matado Tan Miren En donde Aparece Tengo el arma Perfecto Tenía El arma Perfecta Tenía El arma Perfecta Y Quiero ya Desatarme De este Sniper Quiero Por ejemplo Esa es una Esa es una Esa es una Ralentiza Y por eso Saqué el Cuchillito Pero ahora Voy a sacar Que no 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 Quítate 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 No Quítate No Reparecieron Jan Reparecieron No 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 Por qué Mano Suerte Oh Toma Quítate Sobre Aquí Estoy Chor Toma No 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 Otón Segunda Toma Que Quilota Eso Ni siquiera Se dice Quilota Que Ya Esa Pero Pues Que Buena Mis Felicitaciones Creo Que Va Ganar Sí Efectivamente Creo Que Va Ha ganado Si Va A ganar Va Ha 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 un momento falta que aparezca alguien por aquí para meterle un soletero que no se los conmigo ni su tía si alguna vez me callo por un tiempo muy prolongado es porque estoy súper concentrado así que discúlpenme y también si no miro a la cámara mucho porque es que estoy y justo se podía recargar cuando no tiene este próximo se me había olvidado que por aquí estaba la zona camp para campos pero a mí no me gustan los campos pero tengo que admitir que evidentemente en esta partida sí que estoy campeando lo siento mucho por estar campeando pero si no voy a quedar en completa vergüenza enfrente a un video de youtube porque lamentablemente tendría dos o tres kills porque lamentablemente mi suerte elige que tenga cinco kills o por ahí y de hecho tengo cinco kills así que mi suerte ahora me está muerto mira o sea es que les digo vieron ella cinco bueno no cinco pero como tres de los azules me estaban disparando al mismo tiempo y tenía el arma mi arma favorita con la que soy súper buena y la maté los mate absolutamente siempre me da miedo asomarme por allá están apareciendo los azules porque el equipo porque obviamente está hecho mi equipo y está siendo reventado toma toma va a ganar mi equipo ¿qué va a ganar mi equipo? no me importa si gano yo o gana quien sea pero wow en serio que me o sea no estoy diciendo como que wow porque mi equipo por fin ganó una partida casi seguro en algún algún manía manía esta digo yo esta esta eligieron SunTown no no casa segura o sea quien elige SunTown quien elige SunTown o sea mis respetos para SunTown porque son muy buen mapas tengo que mentirla pero casa segura es mil millones de veces mejor tengo el arma amiguitos veo una persona y le meto un tirito ¿qué pasó? están teniendo problemas muerto y me matan excelentemente requiado me han requiado no estamos todos sentidos alguno pero me vale madres el cachotiro que le acabo de meter a ese hombre cachotiraco no es un trickshot pero no no puede ser estaba recargando y no me queda nada no no puede ser voy a hacer un trickshot voy a hacer un trickshot ¿como? trickshot ¿dónde está? ¿dónde está? lo riquearon quería hacer un trickshot y matarlo en tiro a alguien y LOL ganaron un kill pero casi fue no crees no crees que no te vi con esta arma tengo que admitir que también soy un poquito bueno no tanto como con la otra porque con la otra soy un dios pero uy ya me iba a aventar 138 de daño con una bala miren trickshot muere 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 no me matan ¿por qué? no quiero no quiero eso trickshot pero ¿cuál es mi mala suerte? no puedo mirar no puedo mirar lo siento porque no voy a mirar con mil millones de años pero me voy a concentrar porque quiero una kill más muerto muerto ven por acá muerto catorce 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 quiero que me digan cuántos kills hice nada más ahí salte en plan super cool me despejo me despejo no sé de dónde nooo de al lado ¿cómo no lo vi? o sea ¿cómo no lo vi? uuuh el arma más odiada bueno el arma más odiada es el arco pero esta es una de las armas más odiada bueno al menos si la odio d'ritchat no hice d'ritchat pero toma voy con este tipo este tipo me agrada uuuh toma espera ¿en qué posición llegué? dime más de quinta más de quinta no en sexta en sexta posición bueno pues creo que aquí voy a ir dejando este videito a pesar de que no gané esta partida bueno no esta partida sino estas partidas al final de cuentas hice unas kills super buenas así que creo que eso es lo que vale la diversión no simplemente ganar y ya está porque si al ganar que hagas una trickshot pum ganes la partida no es divertido como que te arriesgues nah quizás es mejor arriesgarse y quedar en sexto lugar como en mi ocasión ahora mismo y divertirse entonces creo que hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya encantado espero que se suscriban que le den al like y también denle a la campanita y comentenme trucos para arsenal porque posteriormente quizás se convierta en una serie de arsenal no se se me está inventando algo en la cabeza espero que funcione lo que voy a decir bueno hasta aquí el video de hoy adios chau 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 chau